Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, es el Día del Maestro, usted lo sabe, lo sabe muy bien. Y es muy fácil caer en el lugar común de felicitar a aquellos maestros que hacen de su labor un apostolado, de aquellos que con poco dinero, verdaderamente, lo que están haciendo es a veces incluso alimentar a sus propios profesores, digo, a sus propios alumnos. La realidad es que hemos hablado de malos maestros, de los que marchan, de los que destruyen, de los que cobran sueldos millonarios, pero hay maestros que hacen verdaderamente de su vida, simple y sencillamente, una vida de dar a sus alumnos. La docencia como una misión, 50 años de vida, de formar seres humanos, de formar mexicanos, productivos y que contribuyen al desarrollo del país. Maestros con esta dedicación no merecen un solo día para ser recordados y homenajeados, merecen los 365 días del año y, por supuesto, el reconocimiento de todos los mexicanos. Francisco Carrillo Rubio es un profesor muy especial. Su carrera comenzó siendo muy joven cuando salió de su natal jacala en la Sierra Gorda para estudiar la carrera magisterial en la Escuela Normal Superior del Meche en Tepatepec, Hidalgo. Éramos 120 alumnos que a veces comíamos, a veces no comíamos, nos salían compañeros, guardaban una bolillita, una tortita y nos daban, y con eso. El maestro Francisco obtuvo su primer empleo en una comunidad apartada en Guanajuato. 149 alumnos al primer año, el primer maestro. Cuando regresó a Hidalgo, impartió clases en un pueblo indígena del municipio de Simapán, donde el sacrificio continuó. Poco a poco formó su carrera y con su familia logró la estabilidad. Y créanme que me da gusto porque le agradecen los jalones de orejas. El maestro Francisco es de esos hombres hechos de buena madera, que a pesar de las enfermedades, siempre cumplió con su deber. El magisterio y el gobierno del Estado de Hidalgo le entregaron al maestro Francisco Carrillo Rubio un reconocimiento por 50 años de servicio en la formación académica de cientos de hidalguenses. Informó Edson Vélez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.